Porque estamos en comunicación telefónica con Mario Baudí, abogado de Viguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, en relación a un montón de cosas que están circulando últimamente. Si te parece... Hola Mario, buenas tardes. Hola, Veru, buenas tardes y saludos a todo el panel. Un gusto saludarte, nos ponemos en tema en la mano de Mauro, pero quería chequear que estuvieras ahí en contacto. Simplemente para meternos en el tema que va a contar Mario, un aspecto nuevo en la causa por la muerte de Maradona, preocupante. Pongo el título, desarrolla Mario, que es quien está al tanto exactamente de la precisión. La investigación apunta a determinar si el médico Leopoldo Luque, que vemos en imagen, falsificaba la firma de Diego Maradona. Eso es gravísimo. Con algunos propósitos que está investigando el grupo de fiscales de San Isidro. Y además, ¿qué impacto puede tener esto, si era tan fácil falsificar la firma de Maradona, qué impacto puede tener esto en la causa que se sigue por la sucesión? Claro. Porque se la pudo haber falsificado a los fines de obtener su historia clínica, pero también a los fines de manejar cuestiones vinculadas con el dinero y con la sucesión. Ese es el punto de partida para la entrevista con Mario. Mario, concretamente, ¿qué hay de cierto en esto y cómo se arriba a este documento donde aparentemente la firma de Diego Armando estaría fraguada? El tema, les comento cómo es la situación. El día que se hace el allanamiento de la casa del doctor Luque, se secuestra la historia clínica con toda la documentación asesante a eso. Entre la documentación, eso queda todo reservado con una cadena de custodia donde se secuestran las computadoras y los teléfonos. El doctor Luque, a través del doctor Rivas, que es su defensor, presenta las claves de su teléfono. Y cuando se hace la apertura de la documentación secuestrada y se pone a apretar los teléfonos, se saca esa documentación. Y cuando se saca la documentación, se encuentra, entre todos los papeles de la historia clínica, tres hojas. Una, que es en papel impreso similar al que él imprimía la historia clínica de Diego, que él llevaba de todos los tratamientos que él le hacía. Se encuentra una nota dirigida a la clínica de Olivo del 5 de septiembre donde se solicita, dice, yo digo, Armando Maradona, de Benital, autorizo a mi médico personal, el doctor Luque, el doctor Luque, a retirar la historia clínica. O sea, la ley establece que eso es personal. Privado. Con lo cual se puede hacer con un poder especial solamente para eso o a pedido de la justicia. Y si no tiene que ir, porque es personalísima la historia clínica, con lo cual tiene que ir el dueño de la historia clínica, él en persona. Visitarla en persona. ¿Esto finalmente se llevó a cabo? ¿Esto existió? Se está todo investigando. En la primera hoja está la firma de Diego, que obviamente cuando nos consultan, le consultan a los herederos y a los que estamos ahí, la firma no era de Diego. Entonces nos muestran una segunda hoja que estaba a continuación de esa donde había nueve firmas. ¿Cómo cuando practicás para ir? ¿Probando para hacer la firma? Sí, sí, como yo hacía con mi mamá en el colegio, que no está bien. Más o menos. Sí, claro. Es gravísimo lo que está diciendo. La tercera hoja era una foto de una firma de Diego, no es la de las remeras, es otra, la firma de Diego. La firma original, claro. La firma original que él usa en sus documentos, donde estaba la foto de la firma de Diego, también con varias imitaciones a ver si le salía la firma. Eso se secuestró, motivo por el cual pedimos pericias caligráficas de todas las firmas que haya en el expediente penal de Diego, de toda la documentación que hay, y a su vez eso se presenta en la sucesión a los efectos de que, en virtud de los antecedentes de la causa penal, se proceda a verificar y hacer la plana de la escritura de Diego en todas las demás escrituras que haya. Mario Zeta te saluda. ¿Qué demuestra para ustedes, hipotéticamente, si se confirma que Luque falsificaba la firma de Maradona? ¿Qué lectura haces por encima del delito, si es que existe como delito penal en sí mismo? ¿Qué lectura haces de ese manejo? Primero, de esto de mostrarse que es cierto, primero es cierto que se secuestró en la casa de Luque, con lo cual la nota la hicieron ahí. Bien. De eso ya creo que queda acreditado. En el mismo papel de las historias clínicas, el mismo papel que se usaba para otras cosas ahí en la casa de Luque, y se secuestró en su domicilio. Con lo cual entendemos, podemos presumir, a primera fase, de que era un modus operandi de hacer notas en nombre de Diego para conseguir información. Lo que sí se prueba es que el doctor Luque, ya el 5 de septiembre, conocía todo el cuadro clínico que tenía Diego Armando Maradona, con lo cual sabía de sus patologías cardíacas y todo lo demás. No puede negar. O sea, no puede negar o hacerse el desentendido. Perdón, y algo más, Maurio, ¿eso no quiere decir que también Luque se adjudica su rol de médico personal, de cabecera, al ponerse él en ese lugar, haya estado o no falsificado? Bueno, obviamente, sí, él mismo. Él, en toda la causa surge, que en muchas partes de la causa, él dice que es un médico personal. La clínica Olivos, en toda la historia clínica, de toda la internación, dice que es un médico personal. La historia clínica, en Ipensa, dice que es un médico personal. Y en todas las redes sociales donde Luque hace declaraciones, él dice que es un médico personal. Y en la causa, en Estados Unidos, donde Luque declara también, él dice que es un médico personal. Con lo cual, eso ya no está en discusión. En ningún aspecto de la causa está en discusión. Él puede decir que no, porque tiene derecho... Y si falsificaban la firma con asiduidad, Mario, ¿la pudieron haber falsificado también, no solamente Luque en la causa por la sucesión? Hay otra cosa, ¿no? En contrato. En todos lados. En contrato. En negocios. Un indicio de que si se falsificó en una...